Ningún equipo ha hecho medidos para meter quizá ningún gol y yo creo que el 2-0 nos ha condicionado mucho a la hora de la segunda parte porque queríamos ir a por el gol y se ha convertido en una idea y vuelta del que hemos salido perjudicados, no nos conviene un partido así y han llegado el tercero, luego por suerte Manu ha metido un golazo y nos ha metido en la eliminatoria. ¿Ciudra? No, la primera parte yo creo que estaba siendo muy equilibrada y quizá ese gol, el segundo gol de ellos, ha sido un mazazo bastante duro porque estábamos, sin llegar a tener ocasiones, estábamos quitándole un poco la posición del balón, que era lo que ellos buscaban y como te he dicho, el 2-0 ha condicionado mucho ya en la segunda parte pero bueno, por suerte hemos metido ese 3-1 que en casa con nuestra gente podemos darle la vuelta. A ver, a mí no veis la vuelta, ¿no? Sí, bueno, un 2-0, un 3-1 en casa no es un resultado descabellado, está claro que está difícil y hay que hacer un gran partido pero en casa, con el apoyo de la gente, seguro que podemos conseguirlo. ¿Y si es por qué? Sí, al final hemos ido a por el partido, hemos intentado conseguir el 3-2 que nos ponía las cosas mucho más fáciles pero bueno, no ha habido acierto y cuando no hay acierto es difícil pero a trabajar, lo importante es tener esas ocasiones y que entren en el próximo semana en el Madrigal.